Y ahora sí, se viene el plato fuerte de esta tarde, se viene Uruguay, se viene Hans Hannibal, se viene Marco Cairus, los celestes que van por el título, por la cuarta consagración en la historia a nivel de etapas de circuitos sudamericanos, cuando enfrenten a Noé Aravena y Vicente Droguet de Chile, una dupla muy joven que intentará aquí en nuestro país quedarse con el título, mientras que los uruguayos, en el caso de Marco Cairus, va por su segunda consagración a nivel de circuitos sudamericanos, ya lo había hecho anteriormente, junto a Mauricio Vieito, en la etapa de 2019 de Lima, ahora va a intentar hacerlo en este 2021, en esta tercera etapa del sudamericano, en un partido que esperemos va a tener un gran aliento del público que ha colmado las tribunas y que promete muchas emociones, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con este partido, con Uruguay en la final. Vamos a hablar antes de irnos a la pausa con Sebastián Bausá, que nos está acompañando en esta etapa del circuito sudamericano. Sebastián, ¿cómo estás viviendo esta fiesta del Beach Volley? Hola Andrés, un placer de nuevo estar en una producción de Más Deporte Ui, que gracias a esta producción se está viendo en la plataforma Antelvela y por Canal 5, una tarde espectacular, acá estamos con Julio Pérez, y bueno, la posibilidad que Uruguay pueda salir campeón a nivel masculino, vimos recién una final femenina donde Brasil de huesta demostró su calidad, pero también a nivel de terceros puestos, grandes partidos, así que creo que toda la confianza para Marcos y Hans, que por poquito no podían ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, quedaron en el borde, es Julio, pero yo creo que hoy se puede comenzar a empezar un proyecto tanto pensando en el Mundial de Roma como en los Juegos Panamericanos de Chile, así que con mucha confianza y ahora hinchando por Uruguay. Julio Pérez, un hombre del voleibol que de esto conoce mucho, bueno, es muy lindo ver toda la gente que ha acompañado, que está siguiendo el Beach Volley, y eso además premiarlo con ver a Uruguay en la final. Bueno, sí, la verdad que lo que esperamos es que haber llegado a esta final y poderla culminarla con un triunfo, igual el trabajo ha sido muy bueno y no quiero perder la oportunidad de agradecer a todos, en nombre de la federación, todo el apoyo que hemos tenido de la CNADE, del propio Comité Olímpico, me tocan las generales de la ley, de la Intendencia de Montevideo y todos los que apoyaron este evento. Hay un gran trabajo de la Federación Uruguaya de Voleibol y a través de eso también agradecer a la Sudamericana que sigue confiando la Confederación Sudamericana en nuestros eventos. Y como decía muy bien nuestro Secretario de Deporte, es la ilusión que tenemos y con el gran puntaje que estamos logrando para estar en Chile 2023. A Sebastián Bausá, Secretario Nacional de Deporte, Julio Pérez, integrante del Comité Olímpico, hombre del Voleibol, si los hay. Agradecerles y que por favor los dejamos para que puedan disfrutar de esta final y que sigan aprovechando esta tarde hermosa del mejor deporte con los mejores del continente aquí en nuestro país. Gracias Andrés y buena transmisión para todos. Arriba. Y nos vamos a una pequeña pausa y ya se viene lo mejor, se viene Uruguay, se viene la final masculina del Beach Volley aquí desde Playa Positos. Y volvemos. A las arenas de Playa Positos, se viene, se viene, se viene la final masculina con una tribuna hermosa, repleta de gente apoyando a esta dupla uruguaya, esta novel dupla uruguaya que se formó para el 2021, conformada por Hans Hannibal y Marco Cairus. Y vamos a cambiar de comentarista para esta final, se nos vino Gustavo Pereira, integrante de la Federación Uruguaya de Voleibol, vicepresidente de la Federación Uruguaya de Voleibol, y que nos va a comentar un poquito qué espera esta final. Bueno, pero es un gusto enorme de poder colaborar en esta muy buena transmisión, muy buena idea de todos ustedes de poder llevar el voleibol a todo Uruguay y al mundo a través de las distintas formas que ustedes han dispuesto a tales efectos. Y bueno, vos ves el marco, ves cómo están las tribunas, ves cómo está el ambiente y fundamentalmente ves a Uruguay jugando la final. Y eso creo que habla por sí solo de la expectativa que se ha generado al respecto. Y podemos ir repasando un poquito cómo le fue a Uruguay en esta etapa del circuito subamericano. En el caso de Hannibal y Cairus, que vencieron en el grupo a Jambias y Stoll, también de Uruguay, por 2 a 0. Luego hicieron lo propio con Cova y Zanconeta de Bolivia, por 2 a 0, todo eso en la fase de grupos. Con eso avanzaron a cuarto de final, donde derrotaron a otra dupla uruguaya, Bailón y Mocellini, por 2 a 0. Después, en semifinales, el triunfo fue ante Paraguay, que acaba de ser medalla de bronce. Conformada esa dupla por Roger Batilán y Gonzalo Medelgarejo. Y ahora llegó a la final, donde van a enfrentar a Noé Aravena y Vicente Droguet de Chile. Exactamente. Ahí está. ¿Sabés que, como dato anecdótico de esta final, te tengo que decir que uno de los apellidos es emparentado con el triunfo? Perdón, uno de los apellidos es emparentado con el triunfo en esta final. Porque Marco Cairus es hermano de Renzo, que, como vos creo que ya lo dijiste en la transmisión, en Lima, en el 2010, fue campeón de la etapa sudamericana, junto a Willy, el hermano de Marco, que es Renzo, hoy jugando en España. Por eso hablábamos un poco de Renzo Cairus, hablábamos de Guillermo Williman, nombres muy importantes. Marco Cairus, y ahí está, la presentación de Hans Hannibal, el número uno de Uruguay. Y se viene Marco Cairus. Marco Cairus, de una familia vinculada al Beach Volley, de hace mucho tiempo. Marco Cairus, que tiene 24 años, un metro ochenta y tres de altura, fue campeón de los Juegos Sudamericanos de Playa de Rosario de 2019, vicecampeón de los Juegos Sudesur de Cochabamba de 2018, tiene dos participaciones en mundiales, en Hamburgo de 2019 y Viena de 2017, todo eso con Mauricio Vieito como su compañero, y que este año se ha sumado con Hans Hannibal, la nueva dupla, ya que Gastón Baldi, por temas de trabajo y estudio, ha decidido tomarse un impasse en su carrera, pasando Hannibal a conformar dupla con Vieito. Y ya estamos en acción. Exactamente. Ha comenzado un partido que es difícil para los dos, porque son dos equipos o dos duplas que manejan muy bien los conceptos del juego, con distintas características, pero con un resultado sin ninguna duda incierto, que ojalá se transforme en celeste. Hans Hannibal es ingeniero provisionista, un lindo dato, 25 años y del 2017 hasta el 2021 estuvo con Gastón Baldi, ahora como les decía, con forma dupla con Marco Cairus, y estamos uno a uno con Marco al saque, buscando sobre Droguet, que va a tener que rematar, y una buena pelota de Droguet. Una buena pelota al fondo, sí. Sabés que tanto Marco como Hannibal también, los dos jugaron con Vieito. En su momento, por una lesión de Hans, es cuando Marco ingresa a jugar subrogándolo, y están en los Juegos Olímpicos de 19 en 2014, y posteriormente en los Juegos Mundiales, llegando al quinto puesto. Gran remate de Marco Cairus, aprovechando un buen servicio de Hannibal, y estamos dos a dos, y se viene Hans Hannibal al saque, el ingeniero provisionista que tiene esta dupla uruguaya. Vamos a ver cómo responden los chilenos. Defiende a Uruguay, Hannibal, el toque, defiende Chile, hay un toque rápido, Cairus defiende, Cairus arma, Hannibal intenta, defiende Chile ahora, que va a buscar con Droguet, y una buena pelota de Droguet, para el 3-2. Sí, no pudo definir Uruguay, pese a que había logrado interceder en dos pelotas muy sucias allí, y el punto se lo llevan los trasandinos. Los chilenos, que son bastante jóvenes, estamos hablando de Noé Aravena, que tiene tan solo 19 años, fue tercero con Droguet, esta misma dupla que está jugando aquí en los Juegos Panamericanos, Junior de Cali, y quinto en el Mundial Sub-21 con Iglesias, esto fue en Tailandia. Y Vicente Droguet, tiene 21 años, 1 metro 90 a su altura, y además participó en los Juegos Olímpicos de Nanchín en 2019. Sí, sí, un muy buen equipo, el chileno, se complementa realmente muy bien, con una técnica importante en el juego, y donde creo yo que el gran secreto para que los nuestros, que también lo hacen, los errores no forzados, creo que pueden ser los detalles los que definan el partido. Marco con el saque, Droguet, buscando sobre el 2, que es a la vena. Se va afuera la pelota, y Sefa afuera, sí, estamos 5-3, primera ventajita por Uruguay, dos puntos. Droguet, sirve, todo suma. 6-3. Te cuento que, por ejemplo, en el partido semifinal hoy en la mañana, frente a un duro rival como Paraguay, se vio un cambio rotundo en el juego de la dupla uruguaya, que se está traduciendo en el juego que está realizando ahora también. Ahora sí, acierta, no hay a la vena, intentó la misma definición, que hace un instante nada más, se la había ido afuera, esta vez fue adentro, y estamos 6-4, y ya se ve otra actitud de la tribuna también, que ya está muy metida, alentando a los uruguayos, por esta posibilidad de salir campeones en casa. Y sí, sí, y lo generan los chicos desde dentro del rectángulo de juego, ¿verdad? Arriesgó con el saque, Droguet, y la tiró para afuera, estamos 7-4. 7-4, Uruguay. Se viene Hans Hannibal al saque, buscando, sobre Droguet, pero muy larga la pelota, estamos 7-5. Se viene Noé Aravena, al saque. Debemos decir que el saque es un arma de ataque muy importante, la primera que posee cualquiera de los dos integrantes de cada equipo, y en el riesgo, como está pasando, a veces está también el error. y ahí intenta una buena definición de Droguet ahora, que descuenta. 8-6. Y para esto hay que estar con tranquilidad, hay que tener paciencia, va a ser un partido difícil. Hay que administrar las energías, hay que administrar también las ideas, porque hay momentos en los cuales precisamente ellas van un poco más rápida que la razón, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se viene Droguet, al saque, defiende Cairus, Hannibal Arma, va Cairus, una buena definición, cruzada, aprovechando el espacio que dejó el chileno, y estamos 9-6. Importantísimo el cambio de ritmo allí de Marco, para con un castigo sutil a la pelota, poner esa pelota lejos del alcance del chileno. Y un saque potente de Hannibal sobre Droguet, que logra defender, Marco intenta bloquear en la red, pero no tiene éxito, estamos 9-7. Y ahora que viene al saque, Saravena, que intenta sobre Cairus, defiende, Hannibal Arma, vamos a ver Cairus en la red, Mano hacia afuera, hay punto para Uruguay, mantenemos la ventaja de 3, estamos 10-7. Qué importante, qué importante que es eso, ¿no? Mano y afuera es una de las frases realmente importantes en este deporte, si se logra siempre. la parte que hacen los chilenos, Maravena, falta técnica en el armado, sancionada por la árbitro del partido y punto para Uruguay. 11-7 y a charlar, eso es lo que pide el entrenador chileno y eso es bueno, eso es bueno. Paulao que dice vamos a parar un poquito, vamos a ver, se nos fueron 4 arriba, 11-7 arriba, Marco Cairus, Hans Hannibal. Y es lo que precisaba un poco también la tribuna, un golpe desde la cancha de este tipo, un cambio de ritmo para una ventaja que no es decisiva ni mucho menos, pero que siempre ayuda y la tribuna que se contagia. Y se los ve muy sólidos, jugando muy tranquilos, con paciencia, no se los ve que el entorno los haga cambiar de su estrategia de juego. Están muy bien templados, han tenido una preparación acorde, la vienen teniendo acorde al torneo y a la temporada en sí y bueno, hay muchos objetivos por delante, se va en buen camino, ¿no? Estamos con Gustavo Pereira que nos está acompañando en los comentarios de este partido, esta final masculina entre Uruguay y Chile, 11-7 arriba de Uruguay, Marco Cairuz, el hombre con la camiseta número 2 que va por el saque, buscando sobre Droguet, armará a Vena, va Droguet y una buena definición de Droguet, cruzando la pelota bien sobre la línea de fondo para poner 11-8 a los trasandinos. Y el propio Droguet va a ser el que va a hacer el saque. Seguramente va a buscar nuevamente a Cairuz. Arma Hannibal, vamos a ver Cairuz cómo define la red y se queda esa pelota en la red, no pasa de lado, estamos 11-9, descontó un punto Chile. Sí, no fue la mejor opción la de Marco, creo que más fácil hubiese sido atacar por el frente, pero bueno, se sigue manteniendo por lo menos ventaja de dos. Y todos los saques van sobre Cairuz. Sí, sí. Y ahí está la discusión. Pelota adentro, pelota adentro marcada. Uruguay pedía afuera, Chile la vio adentro y descuenta de nuevo, 11-10. La conversación del tiempo que tú decías que surtió el efecto positivo de más allá de los Andes y obviamente que no rindió en la estrategia de los uruguayos. Y ahora fue Uruguay el que dijo vamos a charlar un ratito, a tomarnos unos segundos para ver qué hacemos. Sí, sí. Para minimizar errores, para buscar tranquilidad. Corregir. Tiempo técnico. Vamos a alentar a Uruguay. Recién lo teníamos con nosotros acá a Cartagena y ahora está ahí dando indicaciones a Hannibal, a Cairuz. Me hacía precisamente señas aquí que en realidad es tiempo técnico por la suma de 21 puntos, ¿verdad? Tiempo técnico solicitado por la mesa de Contralor. Correcto. Y los chilenos que se pusieron en partido descontaron de esos tres puntos pasaron a uno a estar tan solo abajo y viene Droguet con el saque otra vez imagino que buscando a Marcos Cairuz que es el que ellos eligen para que vaya a definir sobre la red. Hannibal Arma vamos a ver Cairuz y una tremenda definición de Cairuz. Buen remate potente sobre el fondo 12-10 Uruguay. Y Uruguay por lo que he visto está buscando mucho sobre Droguet. Exacto. Ahí viene Aravena con el armado a Droguet y una buena definición en calle. Sí, por la paralela al fondo inapelable allí la definición para seguir en partido. Permitime si es posible recién veía la nota con Sebastián Bausá y corresponde un poco también como federación el profundo agradecimiento a la Secretaría Nacional del Deporte que realmente se ha puesto logró junto a la federación para que esto sea realidad. Y Uruguay que está encontrando caminos para llegar a los puntos a través de Cairuz que ha ajustado esas definiciones en la red que sigue sacando sobre Droguet. Aravena que arma Droguet intenta por la paralela defiende Cairuz Hannibal Cairuz el toque y muy buena la definición de Marco un toque de calidad de Marco para volver a ampliar diferencias para ponernos tres arriba 14-11 Uruguay. Muy importante esta ventaja que reitero no es definitiva ni decisiva pero a este nivel tres puntos son realmente realmente importantes. Se viene Marco con el saque sobre Droguet Aravena Droguet para la definición y ahora sí le da mucha potencia otra vez sobre la paralela y esta vez sí tiene éxito. Uruguay Uruguay ha tenido desde el principio una pequeña distancia pero nada está dicho falta mucho mucha tela por cortar aún es así es así nunca hay nada definitivo en este deporte primera vez que Hannibal tiene que ir a definir la red ahora arma para Cairuz defiende Aravena llega Droguet va a pasar la pelota de lado Aravena bien alto lo hace para complicar la recepción ahora va Hannibal sobre la red define muy bien Hannibal entre los brazos en alto de Droguet que fue a intentar bloquear 15-12 Uruguay 15-12 para Uruguay se siente la tribuna es lo que te decía un contragolpe realmente muy bueno de Uruguay y la tribuna que acompaña y ahora se viene un momento para limpiar los lentes cambiar los lentes limpiarlos y bajar los decibeles exactamente usarlo un poco como forma de apaciguar el nivel que está mostrando el rival de turno en este caso los uruguayos cuando hablamos de tribuna es bueno decir que la tribuna está en todo el país y en el mundo con la imagen que está saliendo espectacular nos lo hacen saber nos lo hacen saber también en nuestro móvil interno muchísima gente que está prendida a la emisión de esta finalísima y Aravena que define con un toque de calidad para descontar 15-14 y va a sacar el propio Aravena seguramente va a sacar sobre Cairuz pero la tira afuera punto fácil para Uruguay y un riesgo importante un riesgo importante el que tomó el trasandino en ese sentido y ahora viene Aravena Droguet defiende Cairuz Hannibal arma va Cairuz a rematar defiende Droguet fuerza sobre Hannibal que no puede devolver y estamos 16-14 fue más con un toque que con un ataque adivinó en el bloqueo el trasandino y se puso un partido otra vez se viene Droguet como bien nos decía Cartagena en el partido anterior cuando hablábamos un poquito en la previa siempre bueno ahora un punto fácil para Uruguay pero siempre los chilenos intentando sacar sobre Cairuz para obligarlo después a ser el que tenga que rematar sobre la red el que tenga que definir y ahora están sumándole a eso el riesgo en el saque también intentando poder con esa primera arma de ataque lograr el punto se viene Hannibal defiende Aravena pero aprovecha Cairuz una recepción que quedó muy larga y Cairuz ajustició sobre la red Uruguay sigue ampliando ahora son 4 la diferencia 18-14 hay que decir que un gran saque de Hannibal de Hans un gran saque que permitió precisamente una defensa irregular y el punto ahí viene Aravena que ahora va para Droguet defiende Hannibal Cairuz arma ahora va a ir Hannibal a la definición contra los brazos de Droguet y es punto para Uruguay 19-14 a 2 puntos de quedarnos con este primer set momento 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 celeste en el partido momento de los celestes vestidos de blanco confianza realmente capacidad y muestras de que la mente y el alma está puesta en la final se viene Hannibal con el saque a la red no pasó no importa 19-15 la distancia sigue siendo de 4 nos quedan 2 para quedarnos con este primer set Aravena al saque sobre Cairuz Hannibal arma va Cairuz pelota afuera nada nada nos quedamos esperando a ver si había tocado las manos de Droguet pero no 19-15 son los momentos 19-16 son los momentos cuando se arrima al final el tanto 21 está cerca y la presión aunque uno no la quiere tener la tiene y bueno genera a veces este tipo de errores pasa mucho por la cabeza de saber cerrar el set pleno de confianza en Hannibal y Cairuz vamos a ver Aravena nos da una manito y la tira afuera en el saque quiso arriesgar quiso forzar la recepción la pelota afuera y estamos a un punto del primer set con inteligencia y concentración tiene que llegar Aravena arma Droguet el que va a definir define bien Droguet 20 17 y ahora Uruguay va a recibir recibe y tiene la posibilidad de liquidarlo por el set por el set vamos Uruguay y cambiaron fueron con Hannibal ahora Cairuz es el que arma va Hannibal con la definición defiende bien Droguet bloquea 20 17 17 le salió bien le salió bien 20 18 corregimos son dos puntos los que tienen que hacer los chilenos para empatar los uruguayos y tan solo uno el que necesita Uruguay para ponerse con este adelante con este primer set sin margen de error para la dupla trasandina lo sabe Uruguay por eso a conversar en el rincón a ver la estrategia y a asegurar esa primera pelota al recibir ese saque para poder transformarla en un ataque decisivo y los chilenos que cambiaron ahí no venían sacando siempre sobre Cairuz y optaron por sacar sobre Hans Hannibal además lo apretaron contra la racha forzaron una recepción no del todo correcta y quedó con una sola posibilidad de ataque que fue neutralizada en el bloqueo y es hora de que los jugadores vuelvan a la cancha momento decisorio en este primer set se viene Drogueta a sacar vamos a ver que hace si vuelve sobre Cairuz o intenta de nuevo con Hannibal y probó con Hannibal de nuevo ahora Cairuz arma va Hannibal la definida en la red toca defiende a la vena Drogueta a la vena con el toque y un gran toque a la vena cada vez que a la vena entra en acción siempre saca algo beneficioso para Chile si si técnicamente muy bien dotado es una dupla que al igual que la celeste tiene un sentido de pertenencia cree en lo que hace y bueno está arriesgando para buscar la paridad sigue teniendo ventaja mínima pero ventaja el fin y es esta es esta vamos por esta 20-19 Droguet me imagino que va a sacar sobre Hannibal de nuevo si así lo hace ahí va Cairuz y va Hannibal un gran pelotazo de Hannibal sobre las manos de Droguet la pelota afuera 21-19 primer set para Uruguay estamos a un set del título en casa 21-19 para Marco Jairud y Hans Hannibal sobre Noé Aravena y Vicente Droguet cuando querés ser campeón el deber dice que el primer set puede marcar el rumbo de cualquier decisión no define pero traslada muchísima presión al rival Uruguay ha ganado con mucho trabajo pero también con mucho juego con mucho tesón 1-0 arriba vamos Uruguay en busca del título y que lindo momento 21-19 era la pelota cuando estábamos 20-19 había que ir a buscar habían buscado de Droguet dos veces sobre la posición a la hora de sacar sobre la posición de Hannibal que había logrado había tenido su efecto para los chilenos habían descontado en la tercera Hannibal aseguró un pelotazo sobre las manos de Droguet que intentó bloquear la pelota afuera y estamos arriba 21-19 un set se para Uruguay de quedarse con la medalla de oro en la tercera etapa del circuito subamericano en la rama masculina aquí en Playa Positos pero además con la suma de puntos que es realmente importante pensando en el gran objetivo de ir al Mundial le da a Uruguay una puntuación realmente buena una ventaja importante fundamentalmente sobre Colombia que es uno de los rivales directos y ilusiona ilusiona con ver a la celeste en el Mundial si Uruguay había llegado hay cuatro cupos en el ranking que suman todas las etapas del circuito subamericano Uruguay había llegado a este torneo aquí a esta etapa de Positos atrás de Colombia y ya lo superó con esta actuación de aquí algo que hay que mantener para clasificar entre esos cuatro lugares que hay para el Mundial de Roma que va a ser a mitad de año si señor es correcto y bueno se está en camino próxima cita será en Viña del Mar en Viña del Mar el próximo mes de febrero 3, 4 y 5 será la próxima puesta en escena de este circuito sudamericano de Beach Volley hoy con la etapa Montevideo aquí en el estadio Arena de Plata Depositos después de allí se va a ir a Neuquén que va a ser también 11 y 13 de febrero luego toca Perú del 4 al 5 de marzo Cochabamba Bolivia del 11 al 13 de marzo y la fase final que reúne a los mejores países está prevista para Uberlandia Brasil Brasil del 13 al 15 de mayo exactamente y nos metemos en el partido estamos 1 a 1 Droguet con un pelotazo sobre el cuerpo de Cairuz que no logra recepcionar no logra defender y está Chile adelante 2 a 1 si un arranque contundente de Chile en las dos primeras pelotas se le da la ventaja mínima recién está empezando este segundo set hay mucho camino por recorrer hay que mantener la concentración que se tuvo en el primero y ahí está Hannibal defendiendo ahora la red para definir y otro pelotazo sobre Aravena la idea es que Hannibal gane en confianza y los haga dudar si sacar sobre él o sacar sobre Cairuz totalmente respondiendo con ataques de este tipo es lo que va a lograr sin ninguna clase de duda Hannibal al saque busca sobre Droguet un buen saque obliga defiende Aravena ahora va Droguet da la red toca y un gran toque cruzado de Droguet para poner el partido 3-2 para Chile si si una muy buena noción de cancha de el jugador trasandino número uno para poner en diagonal esa pelota inalcanzable para los uruguayos Aravena defiende Hannibal Cairuzarma y otra vez Hannibal con un toque de calidad cruzada aprovechando aprovechando el espacio libre que dejaron los chilenos y estamos 3-3 y Hannibal se está encendiendo si 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 claro en la definición Armaravena Madroguet intenta bloquear sin suerte Hannibal hay punto para Chile hay cambio de cancha también se nota claramente en la dupla trasandina el tratar de simplificar cada una de las acciones buscando la paridad en el tanteador en este caso pasar adelante arriesgar en este caso lo menos posible buscando el punto y un clima ideal para jugar esta final con esta con tribunas repletas y un saque precioso de Droguet entre Cariluz y Hannibal que le da resultado y abre una pequeña ventaja de dos puntos para los trasandinos que van 5-3 en el talón de Aquiles de cualquier dupla en el medio de los dos la duda mata vamos a ver que opta por hacer la verdad de Droguet que la tira sobre Hannibal Cailuz al armado Hannibal y otro potente remate que defiende Aravena que ahora define defiende Hannibal arma Cailuz Hannibal otra vez defiende Aravena que va y la intenta salvar y no tiene suerte y ahora es punto para Uruguay muy bien en el bloqueo Hans muy bien así también en la definición en el cambio de ritmo cambiando la pelota de lugar pero viste que los chilenos mientras ella está viva están en juego y Uruguay Uruguay está poniendo también alguna otra cosita en el partido va Droguet sobre Cailuz defiende Cailuz Droguet de nuevo sobre la línea 6-4 y mantiene esos dos de diferencia si Chile comandando las acciones y buscando que la reacción de Uruguay sea simplemente de un tanto en uno para mantener la misma se viene Hannibal y gran defensa en el bloqueo de Droguet que la hace valer en el tanteador y estamos 7-4 momento de Chile en el partido momento de Chile en el partido que también impone condiciones en este momento también desde lo anímico de donde hay que salir rápidamente para que las ideas sigan fluyendo excelente 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 Hannibal gran pelota de Hannibal por la paralela rindiendo y muy bien Hannibal a la hora de la definición tuvo quizás en el primer set algún momento de un bache después encaminó agarró confianza y empezó a hacer valerlo en el tanteador ahora Cailuz que arriesgó con un saque profundo que se fue largo y estamos 8-5 en favor de Chile son los próximos 3-4 tantos realmente tanto a tanto muy importantes para buscar la reacción y está encontrando en la derecha potente de Hanns la solución en Uruguay muy bien Hanns en la red con mucha potencia buscando siempre presionar sobre el cuerpo de Droguet que en este caso no pudo defender y estamos a 2-8-6 recordar que el 21-19 fue el primer set en favor de Uruguay estamos set arriba y se viene Hannibal con el saque sobre Droguet defiende Aravena para armar va Droguet defiende de Cairus en la red y muy bien gran salto de Marco Cairus para bloquear en la red y ahora es 1 la distancia y estamos todavía con un gran nivel en cancha y en partido 8-7 un punto en este deporte y hasta altura del set es nada si los ojos bien abiertos la posición técnica de bloqueo bien llevada para con mucho temperamento llevar esa pelota al piso de los chilenos y viene Droguet que toca defiende Hannibal muy bien ahora va la definición Hannibal defiende Droguet perdón Aravena ahora va Droguet que la tira larga viene Cairus para el armado va Hannibal para buscar la pelota Droguet otra vez responde bien Aravena que la tira pero pasa por el lado de afuera de la varilla entonces es punto de Uruguay que ahora si estamos 8-8 es de resaltar que Uruguay ha levantado una ventaja de 3 tantos en contra que llevaba con buen juego y con una dosis de temperamento importante para terminar con aquello de Chile momento de Chile en el partido porque con 2 o 3 acciones realmente muy bien llevadas ahora el que marca las condiciones es el conjunto celeste y se viene Hans al saque sacó sobre Aravena ahora Droguet que se arma y Aravena no perdona le dieron una chance de ir a definir a la red y a justicio si, si una derecha implacable de Aravena para poner el tanto número 9 ventaja mínima hay que mantenerse así en partido y ahí viene Cairuz a la red la pelota no pasa camina por la faja de la red y se va para afuera si son de esas situaciones que generan errores no forzados donde lamentablemente el balón se va afuera y saca dos de ventaja nuevamente conjunto trasandido Cairuz Hannibal Cairuz manos y afuera hay punto para Uruguay 10-9 dos duplas de muchísima experiencia se está notando claramente en pelotas difíciles divididas que se transforman en el objetivo viene Droguet para la definición defiende Cairuz Hannibal alarmado viene Cairuz una linda pelota defiende Aravena vuelve para Hannibal Cairuz Hannibal el toque espectacular con todo ese segundo que se necesita para observar la posición del chileno y definir el lugar vacío si si con un aspecto técnico realmente importante impecable de Hans con muchísimamente al servicio de ese tanto ahora el que va a sacar es Marco Cairuz va sobre Droguet Aravena alarmado Droguet busca una pelota muy fuerte sobre el cuerpo de Cairuz que no logra defender y está Chile 11-10 arriba vamos a un tiempo técnico exactamente mínima diferencia de los trasandinos con un resultado que va de la mano de un buen juego en los primeros 5 hay tantos marcando condiciones de los chilenos después de 3 de ventaja donde tanto Hans como Marco lograron ir absorbiendo esa ventaja hasta igualarla y ahora es un tú a tú con un te doy y te devuelvo ventaja mínima estamos en partido estamos ahí y seguimos soñando estamos viendo esta final esta definición por la medalla de oro en la rama masculina aquí en Playa Positos tercera fecha del circuito subamericano de Vuelvo el Playa Marcos Cairuz 24 años 1 metro 83 de altura campeón de los Juegos Subamericanos de Playa de Rosario 2019 vicecampeón de los Juegos Sudesur de Cochabamba 2018 dos participaciones en mundiales Zamburgo 2019 viene a 2017 con Hans Hannibal de San José ingeniero provisionista 25 años supo jugar con Gastón Baldi durante muchos años estuvo incluso el año pasado en la fase final de la Continental Cup donde pelearon por la clasificación a Tokio 2021 esa es la dupla uruguaya que está en cancha y que ahora logra sumar nuevamente de la mano de Hans Hannibal sí, sí, sí está inapelable está intratable por suerte para nosotros los uruguayos allí cuando esa pelota va por posición 4 no perdona Hans empardada de las acciones nuevamente y se viene el propio Hannibal al saque sobre Droguet como casi toda la tarde Aravena arma va Droguet pelota afuera la pelota se va afuera y la decepción del chileno que sabe que perdió un punto importante porque por primera vez en este set pasó Uruguay adelante 12-11 sí, porque por primera vez en el set aquella ventaja de tres que tenía Chile no pudo cristalizarse ahora Uruguay el que marca recordemos que Droguet tiene 21 años y Aravena tiene 19 es una dupla muy joven de Chile que es la que se postula como la sucesora de los primos Grimalt totalmente totalmente que han marcado una historia de oro en el beach volley chileno y ahí viene Hannibal que buena defensa pero que no pudo tener la complicidad de su compañero de Droguet sobre la red y Uruguay se pone 13-12 tremenda defensa de Aravena arriesgando incluso el físico por poco no llevó esa pelota que da un tanto sentido realmente un punto muy pero muy importante para Uruguay algunos segundos para recobrar el aire y sigue el juego Kairus Aravena Drogueti ahora el que va a definir es Aravena que como decíamos cada vez que va a la red y toca a definir es implacable si, si tiene una exuberancia importante a la hora de elevarse y obviamente con aspectos técnicos que le adornan como un jugador que pinta para estar lejos del techo también por su cortadá lo digo si señor estamos 13-13 Uruguay buscando la medalla de oro en casa en Playa Positos con tribunas repletas armas Hannibal se viene Kairus y tremenda pelota que acaba de colocar Marco Kairus esquiñada al fondo sobre la línea cuando muchos estaban pensando que se había ido afuera fue un pelotón el que acaba de meter Kairus se nos paró definitivamente el corazón allí sacudió la línea por suerte adentro Hannibal y la tira afuera arriesgó con el saque no tuvo precisión y estamos 14 iguales recordemos que los que están obligados a quedarse con este set son los chilenos Noé Aravena y Vicente Droguet ya que el primero fue para Uruguay 21-19 es correcto y entramos en un en un tramo del partido donde cada punto vale muchísimo dinero ¿no? si no hay que cometer errores no forzados ahí viene Kairus va con Hannibal y Hannibal está pleno de confianza cuando lo buscan para ir a la red y no la desperdicia sino que la hace valer la hace para sumar con el timing justo para definir esa pelota y teniendo por supuesto el objetivo claro los ojos bien abiertos y el espacio para que el punto sea celeste Aravena arma Droguet y la pelota se va afuera sí señor y qué lindo que sacamos en este momento 16-14 dos puntos en la recta estamos entrando en la recta final de este segundo set con dos puntos arriba y Pablo el entrenador de Chile dice vamos a conversar porque es un momento mental en el partido también porque te estoy ganando te estoy dando vuelta el set me lo emparrás y ahora me sacás dos puntos tengo que corregir y eso como si la presión antes del segundo set era de Chile calculale a partir de ahora cuando estamos en la recta final del set 16-14 entonces Uruguay arriba en este segundo set 21-19 fue el primer set los celestes que vienen de ganarles en la semifinal a Paraguay que acaba de ser medalla de bronce tras vencer a Brasil 21-19 19-21 y 15-10 los celestes como les decía que van por la medalla de oro en casa lo cual no tiene antecedentes hasta el momento porque de todas las veces que hemos jugado el circuito sudamericano aquí en Pozitos nunca una dupla Uruguaya pudo consagrarse campeona nunca nunca a este nivel nunca a este nivel si es correcto y bueno las estadísticas están para hacer rotas y ojalá hoy sea el día ojalá vamos 16-14 en este segundo set se viene Marcos Jairus al saque seguramente buscando sobre Droguet y a defender Droguet a la vena Droguet la cruza muy bien vio que Marcos se había cambiado de lugar y aprovechó ese espacio es uno la diferencia y Drogueta el saque y el estadio Arena de Plata que es testigo al igual que todo el país América y el mundo con las imágenes que están llegando de esta final de la etapa Uruguay en Beach Volley donde la ventaja por ahora es de Uruguay van sobre Hannibal de nuevo ahí va Hannibal la distinción el toque y otro toque de distinción de Hans Hannibal que está demostrando un nivel impresionante en este partido absolutamente convencido cada vez que va a buscar conseguir el punto y dos 17-15 arriba Uruguay viene Droguet y otro toque muy bueno por arriba de Marcos Jairus buscando el fondo es uno la diferencia 17-16 asegurando permanentemente Chile para que el partido no se le vaya de las manos la ventaja es mínima pero ventaja al fin esta pelota es clave Aravin a sobre el saque presiona sobre Kairus que defiende Hannibal para Kairus y Kairus sobre la línea otra vez haciéndonos pasar alguna situación de desesperación pero no dio en la línea estamos 18-16 cuando te corre un sudor así que parece que se fue tres puntos para quedarnos con el set del partido el título Dinedroge toca muy bien 18-17 cambio de cancha sirve para administrar las energías sigue estando con la presión Chile que debe de arriesgar en el saque o por lo pronto intentar una defensa importante para emparar el partido recibe Uruguay y lo bueno es que ambos le han dicho a los chilenos sacanos a cualquiera que cualquiera responde cuando fue a Cairus terminó un ataque de Cairus y viceversa y se viene Droget al saque 18-17 Uruguay está tres del título ahora está dos ahora está dos porque el saque fue a la red de Droget 19-17 dos puntos dos puntos nada más separan a Hans Hannibal y a Marco Jairud del título saque sobre Droget Aravena Droget defiende bien Hannibal vamos Uruguay Cairus Hannibal la pasa ahí viene Droget otra vez buscando el espacio encontró por ahí una beta para conseguir puntos y estamos 19-18 y que final de segundo set que se viene si, si si todos son importantes este punto puede valer el título este punto puede valer el título Aravena saca sobre Cairus arma Hannibal va Cairus buena pelota defiende Aravena va Droget toca Cairus muy bien Uruguay Cairus aprovechando esa pelota que quedó larga por sobre la red tocó de primera y estamos a punto de campeonato a punto de título primera vez podría darse en nuestro país 2018 Hans Hannibal Marco Cairus saca por el campeonato vamos Uruguay tiene Marcos defiende Badro Aravena defiende Cairus Hannibal Cairus ahí está ahí está Uruguay se queda con el título Uruguay medalla de oro en este circuito sudamericano en su tercera etapa aquí en Playa Positos una estupenda definición de Marco Cairus y ahí está el triunfo uruguayo 21-19 21-18 Marcos Cairus Hans Hannibal se quedaron con el título tercera etapa del circuito sudamericano primera vez que una dupla uruguaya logra el título aquí en Playa Positos en nuestro país tremenda emoción miren la tribuna la alegría de Marco Cairus el abrazo de Hannibal toda la felicidad de lo que se acaba de conseguir es un estupendo logro para una dupla uruguaya que hasta el momento en las dos etapas que se habían diputado del circuito sudamericano lo máximo que había basado era hasta cuarto de final y ahora acá lo tenemos en casa haciendo pesar la localía para quedarse Marco Cairus Hans Hannibal con el título en la rama masculina de esta tercera etapa del sudamericano de Beach Volley cuando el trabajo da sus frutos cuando el sacrificio cuando las ganas cuando la gestión cuando se quiere llegar hay que ir por el camino duro es el de entrenar el de creer el de tener un interlocutor o varios importantes desde el punto de vista técnico y saber que la celeste vale más que todas hoy en lo más alto del podio arriba Uruguay y que lindo ver a la gente disfrutar como está disfrutando a todos los almantes del Beach Volley que siguieron la transmisión que están felices con lo que han hecho los uruguayos que pueden ver en vivo y en directo a esta dupla uruguaya quedarse con el título en casa con la alegría con todo lo que implica haber podido festejar ante su gente Hans Hannibal antes de la competencia me decía queremos hacer valer que somos locales y vaya si lo han hecho valer vaya si nos han dado una alegría en este título en esta consagración en casa permitime y obviamente como corresponde me voy despidiendo agradeciéndoles a ustedes la transmisión vamos a organizar la entrega de premios créeme que como uruguayo me siento muy feliz y como integrante de la federación más aún la nota con los jugadores uruguayos para el cierre de este contacto te acompaño y vamos a recibir a uno de los que se acaba de consagrar campeones en casa primera vez que un uruguayo sale campeón en Playa Positos de una etapa de ciclito subamericano Hans Hannibal bueno felicitaciones primero que nada bueno muchas gracias la verdad que si la primera vez que una dupla uruguaya el masculino sale campeón y nada re contento la verdad hablábamos el viernes el jueves perdón antes que arrancara esta competencia y me decía queremos hacer pesar un poco la localía del hecho de jugar en nuestra casa y lo hicieron y vaya como lo hicieron si la verdad que si hacía tiempo no teníamos un subamericano acá en Uruguay y la verdad que si quisimos pesar la localía y la verdad que toda esta hinchada acá que la verdad que se portó de 10 y se hizo sentir el apoyo como vieron el partido estuvieron muy concentrados al principio se los vio con mucha paciencia para llevar el partido y saberlo cerrar en los puntos claves si la verdad que sabíamos que iba a ser un partido complicado la dupla chilena es una dupla durísima que viene a obtener grandes resultados y teníamos que estar concentrados todos los puntos porque si no no se nos iba a dar y la verdad que si Marcos se jugó todo y bueno pudo salir el partido y re contento que lindo espaldarazo también el hecho de que esta dupla con Marcos Cairuz que está conformando recién se formó para este año y después de tres etapas del circuito subamericano bueno la segunda que juegan en conjunto ya se quedan con un título si la verdad que soñaba la verdad el arranque el segundo campeonato que jugamos juntos a nivel internacional con Marcos el otro día quedamos quintos allá en San Juan en la segunda etapa subamericano y la verdad que no hay mejor arranque que este y nada ahora disfrutar y seguir entrenando porque esto sigue y hay que lograr los objetivos bueno te dejo para que saludes a toda la gente a todos los que bueno hay mucha gente que supongo que está en la tribuna que te viene a alentar pero hay mucha gente que ha seguido la transmisión y que está muy contenta muy feliz con lo que se ha logrado si bueno la verdad que si agradecer a todos por el apoyo a toda mi familia a mi novia a la federación a Diego a mi familia como le decía a mi novia la verdad que sin ellos esto no hubiese sido posible ellos son los que me apoyan y siempre están conmigo y nada la verdad que más nada que agradecer muchas gracias a ustedes también Hans felicitaciones y bueno prepararse para subirse a lo más alto del podio y sacarse esa foto que va a quedar para el mejor de los recuerdos vale muchas gracias Hans Hannibal con nosotros uno de la dupla uruguaya el hombre de San José que se acaba de consagrar campeón de la etapa del circuito subamericano que se acaba de finalizar en positos Brasil en la rama femenina Uruguay en la rama masculina y tenemos al otro al otro héroe de esta jornada Marco Jairus que ya supo en algún momento pero con otra pareja con Mauricio Vieito ser campeón de una etapa del circuito subamericano pero me imagino Marco que esta es muy particular porque es en casa la verdad que siempre soñé siempre soñé con salir campeón cuando lo conseguimos en Perú fue muy lindo pero siempre me quedó la espinita en Uruguay y la verdad que no sabía cómo se me iba a dar y por suerte hoy se nos pudo dar así que más que feliz bueno y cómo viviste el partido porque la verdad que se los vio muy concentrados y si bien pasaron por algún momento donde los chilenos lograron alguna diferencia siempre concentrados en el hecho de hacer su juego sí, sí fue un partido duro sabíamos que iba a ser un partido difícil y largo teníamos que mantener la concentración siempre lo pudimos conseguir y pudimos festejar menos mal recién hablaba con Hansi me contaba que este es el segundo torneo que juegan juntos a nivel internacional qué lindo para ir afianzando la pareja con un título así, ¿no? soñado soñado la verdad que soñado yo le había dicho cuando iba a empezar la temporada que un par de medallas íbamos a sacar pero esta esta es la más linda sin duda ¿y cuánto acerca al Mundial de Roma? ahora mucho más cerca que antes hay que seguir peleando las próximas etapas pero estamos muy cerca lo mismo que le decía Hans te voy a dejar abierto el espacio para que pueda saludar no solo a la gente que ha seguido la transmisión y que se está alentando la que está en los momentos malos y en los buenos sino a todos aquellos amantes del beach volley que han disfrutado de su actuación y de esta consagración uruguaya en casa sí, la verdad que agradecer a todo el público que vino que la verdad que fue un montón yo pensé que iba a hacer muchos menos a mi familia a mi padre que lo está viendo allá al Ministerio de Defensa que nos está apoyando y es una gran ayuda para nosotros y a todo a todo Uruguay básicamente y ahora ir por más etapas por todo por todas las etapas posibles muchas gracias Marco Cairus felicitaciones y a subirse al podio que es lo más lindo de ese momento que vas a compartir con tu gente la verdad que sí es lo más lindo vamos arriba Marco Cairus otro de las integrantes de la dupla uruguaya Marco Cairus Han Hanival campeones aquí en Uruguay tercera etapa del circuito sudamericano de voleibol playa Uruguay de festejo vamos una pausa y volvemos enseguida y regresamos aquí a playa de pocitos para disfrutar de esta cierre de la tercera etapa del circuito sudamericano de beach volley donde Uruguay se acaba de consagrar campeón y se viene la premiación el momento más lindo con toda la gente que está esperando para aplaudir a Hans Hanival Marco Cairus que se han consagrado se han quedado con la etapa de la playa de la playa de la playa de la playa aquí disfrutando la gente que se ha metido a la cancha de la arena del plata para poder celebrar abrazar y saludar a los uruguayos que se sacaron esas piñitas que estaba pendiente esa piñita que era ganar la etapa del circuito sudamericano en Uruguay y lo hicieron hoy recordamos que Uruguay derrotó a los chilenos Noé Aravena y Vicente Droguet 21-19 21-18 Marcos Cairus Hanhanival medalla de oro Noé Aravena Vicente Droguet medalla de plata la medalla de bronce fue para Paraguay que venció a Brasil 21-19 19-21 y 15-10 la dupla paraguaya conformada por Roger Batilana y Gonzalo Melgarejo en la rama femenina la medalla de oro fue para las brasileñas Ángela y Neide que vencieron a Francisca Rivas Zapata y Cris Borpal eso es la final de la rama femenina 21-19 y 21-18 el triunfo de las norteñas obviamente la medalla de oro se fue para Brasil la medalla de plata se fue para Chile y la medalla de bronce también se fue para Paraguay con Erika Mongelos y Juliana Poletti que vencieron al representante al representativo a la dupla de Colombia ahí están los podios de esta edición de la playa Positos de la tercera etapa del circuito sudamericano en un momento donde estamos esperando que reaccione el público cuando sean llamados tanto Hans Hannibal como Marcos Jairus para recibir esa medalla de oro ese título esa copa mientras se están fundiendo en abrazos y saludos con toda la gente que los quiere felicitar por lo que han conseguido y vamos a llamar un ratito mientras esperamos que arranque la premiación a Juan Cartagena el entrenador de la selección uruguaya al que le vamos a pedir unas palabritas bueno Juan como viviste el triunfo de Uruguay lo sufriste te vi acá que estaba bastante nervioso pero se dio bueno si como te comentaba ahorita era mantener la expectativa de lo que tenían que hacer que confiaran en su juego y mantuvieran mucho control dentro de su destrucción Marcos pudo mantenerse con la cabeza en juego y ayudó mucho a que entonces el juego cogiera otro ritmo ellos jugaron mucho muy solos en la red porque Droguet quiso tratar de hacer mucho movimiento en las manos y se le hizo muy fácil a ellos poder manejarlo pero fue un gran partido pero más que un gran partido es todo el torneo que lo pudieron jugar a dos sets ganando en dos sets que su condición física estuvo en la mejor condición que su salto se mantuvo que es parte de lo que estamos haciendo y el análisis que hacemos diario con ellos y que alegría disfrutarlo con la gente uruguaya ¿no? que se la vio vibrando ¿no? si ahora que por primera vez se gana una medalla en un circuito sudamericano en Uruguay porque las anteriores habíamos ganado en Perú y en Ecuador Marco como comentamos se hace el líder de las medallas sudamericanas de Uruguay que tiene dos medallas a nivel de Sudamérica y contento porque los dos tuvieron dos pérdidas por situaciones que se pueden entender pero asumieron la responsabilidad y dieron el triunfo a Uruguay que es lo más importante aquí te voy a liberar para que puedas ir a disfrutar del podio con tus dirigidos que se los ve con una sonrisa de oreja a oreja si gracias gracias y agradecerle a todo el cuerpo técnico a Gustavo que fue quien me pudo dar la mano mientras yo estuve en Puerto Rico a José Luis Dávila que es el preparador físico al Toro a Felipe Castro que es el coaching de ellos a nivel de psicología a Sofi que es la que que es la que trabaja la fisioterapeuta de ellos y todo el grupo de trabajo de la federación que siempre estuvo apoyando en especial Diego Cairus que es la mente detrás de todo esto muchas gracias muchas gracias Juan y felicitaciones gracias y ahí tenemos ya el podio de esta rama femenina tenemos a Ericka Mongelos y Juliana Poletti de Paraguay que fueron medalla de bronce y ahora es el turno de Chile Jorge Pino que está recibiendo la premiación por el segundo lugar la medalla de plata María Francisca Rivas Zapata y Cris Borpal medalla de plata que se va para Chile en un cierre magnífico de una competencia que hizo vibrar las arenas de Playa Positos y que tuvo su broche de oro con ese triunfo de Uruguay y ahí se vienen Ángela Lavalle y Neidy Ventos de Brasil medalla de oro de la rama femenina 21-19 21-18 ese fue el tanteador de la final en la que vencieron a Chile y ahí las tenemos a Ángela a Neidy en lo más alto del podio recibiendo sus distinciones con intermedio de Sebastián Bausá Secretario Nacional de Deporte y de Gustavo Pereira Vicepresidente de la Federación Uruguaya de Volebol y se vienen las estrofas del himno brasileño medalla de oro de esta tercera etapa del circuito sudamericano de Volebol de Volebol Blacha de Volebol Blacha Ouviram do Ipiranga as magias plácidas De um povo herói comprado retomante Que o som da liberdade e raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Vem doceio, oh liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Oh pátria amada, glória, grata, salve, salve Brasil no sonho intenso, o raio vivo De amor e de esperança devalhe-se Sente o formoso céu e sonho livre A imagem do cruzeiro resplodece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, pátria do colosso E o teu futuro ispere essa grandeza De amor, do colada Entre outras vidas no Brasil, a patria amada Dos filhos que se usou das mães De chiu, pátria amada Brasil E o teu futuro ispere essa grandeza E o teu futuro ispere essa grandeza E o teu futuro ispere essa grandeza E o teu futuro ispere Que começar a sumar E aí está Todas as Jugadoras que han estado no podio Disfrutando e se viene agora Lo máis lindo Se viene a premiación masculina Se viene Uruguai A lo máis alto do podio E aí Os primeiros en ser chamados Roger Batilana, Gonzalo Melgarejo de Paraguai Que vencieron a Brasil A la dupla de Joe e Leonardo 21-19 19-21 15-10 en el tercer set Aí estava o triunfo de los paraguaios Que se suben Al tercer lugar del podio La alegría de los paraguaios Para recibir su medalla Y se viene Chile Se viene Noé Aravena Vicente Droguet Chile Al segundo lugar del podio Para recibir su medalla de plata Cayeron en la final con Uruguai Con Marco Jairus Con Hans Hannibal 21-19 21-18 Y se viene el momento más esperado Instante nada más para que Uruguai Sea convocado Y ahí está Marco Jairus Hans Hannibal Medalla de oro Tercera etapa Circuito Sudamericano Devuelvo el playa En las arenas de playa Positos Logrando por primera vez Una medalla de oro En nuestro país En casa Con un gran triunfo Con un gran triunfo sobre Chile 21-19 21-18 Y recibiendo Su presea dorada En un momento inolvidable Ante su gente Ante el aplauso De una tribuna Que disfruta De ver a Uruguai Una vez más Ganando una etapa sudamericana Un momento de disfrute total Me imagino lo que deben estar sintiendo Jairus y Hannibal Con su familia Con su gente aquí Y se viene otro momento emotivo Se viene el himno nacional uruguayo Jairus y Hannibal Jairus y Hannibal Por Italia es la patria del mundo Libertad con la gloria de vivir Por Italia es la patria del mundo Libertad con la gloria de vivir Es el modo que da la producción Y que hoy no sabremos sentir Es el modo que da la producción Y que hoy no sabremos sentir Que sabremos sentir Es el modo que da la producción Y que hoy no sabremos sentir Que sabremos sentir Sabremos sentir Y que lindo momento que acabamos de vivir Con toda la playa Con los apositos cantando el himno nacional Con los saludos Con los aplausos Y con el momento De la celebración De la celebración De Marco Jairus Hans Hannibal La dupla uruguaya Jairus Jairus con sus 24 años Que ya ganó su segunda etapa En el historial A nivel de Circuito Sudamericano De Volvo del Playa La primera la había logrado La primera la había logrado Con Mauricio Vieto en el 2019 Ahora lo hace acá Con Hans Hannibal Quien también logra su primera etapa Hans Hannibal de San José De 25 años La dupla uruguaya Que se acaba de consagrar Campeona en casa Y ha sido un placer Para nosotros Poder llevarle a sus casas Esta consagración Esta etapa Este cierre Del Circuito Sudamericano De Volvo del Playa Esta tercera etapa Aquí en Playa Positos Con una producción De la Secretaría Nacional de Deportes Para Más Deportes Uy Por Vera Vaz Y Canal 5 Ha sido un placer Los dejamos con las imágenes De Uruguay Campeón Será hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.